¿Qué es la historia de los entrevistados? 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 de los entrevistados. ORGUNDO ESTUñ Euchgard años en estahã char successivo En esta noche nos juntamos en tal lugar. Así nos hacemos poco, muy poco a bloque. y así nos fuimos manteniendo, armando de a poco algunos se iban, otros volvían fue toda una cuestión digamos, de luchar mucho esfuerzo, no teníamos nada no teníamos radio no teníamos teléfono era complicado, pero había tiempo había más tiempo y voluntad yo recuerdo que había emergencias que teníamos que salir una vez inundó un poco General Dess en la zona de la ruta y bueno, fue una inundación bastante importante nunca había inundación acá y bueno, en eso y en otro por ejemplo, en mi caso, mi familia éramos cuatro trabajando con mi padre y estaba Juan Carlos Rodríguez que era bombero Pocho Alborno que era bombero Jorge Vazen que era bombero y yo que era bombero así que se cerraba el negocio y mi padre nos llevó y no se trabajaba se cerraba y estaba el taller se cerraba y trabajamos, hacíamos eso no teníamos problema y bueno, y fuimos avanzando luego después ya eso, en el año 81 se inaugura el cuerpo de bomberos ¿no es cierto? y en el año 85 se inaugura el nuevo edificio que está actualmente ¿no es cierto? en aquel momento cuando se hace ese edificio yo me acuerdo que digo bueno tenemos un edificio para 50 años el edificio este el tamaño que tiene es 50 años pasados los días ya nos queda chico bueno, en buena hora quedaba chico porque creció mucho la localidad la industria había crecido había más unidad y bueno por suerte quedó chico entonces bueno ya pensamos en ampliarlo bueno, fue cuestión de dinero se fue dilatado y si llevamos a otras obras pero bueno y un poco fue eso fue difícil fue muy difícil armarlo mantener a la gente porque la gente se iba a desmoralizar incluso comenzamos con un grupo femenino de primeros auxilios de chicas que había 5 o 6 chicas no recuerdo cuántas señoritas jóvenes por supuesto 15, 16, 17 y que también colaboraron muchísimo y después bueno eso fue una cuestión de que no había tanta tarea se fue enfriando se fue desgastando y se terminó pero colaboraron muchísimo fue un gran aporte de las chicas y bueno todo el mundo colaboró las instituciones las empresas hicieron un aporte muy valioso la gente en general los profesionales por ejemplo nosotros quiero destacar que hemos tenido aporte de médicos que no han hecho capacitación en primeros auxilios por ejemplo el doctor Marco Herrera director del hospital en aquel momento doctor Herrera recuerdo que nos daba cursos de primeros auxilios en el secundario 25 de mayo una vez a la semana de la noche y él nos daba un curso de capacitación para ir sabiendo qué es lo que debíamos hacer y qué es lo que no debíamos hacer cómo actuar vos pensás que ir a arrancar todo de cero todo de cero y bueno fíjate yo te voy a contar una anécdota justamente con el doctor Herrera la enseñanza de él después bueno hicimos capacitación ya avanzado el tiempo ya hemos ordenado hicimos capacitación con distintos profesores de la Universidad de Córdoba que venían a Río Cuarto o a distintos cuarteles que hicimos capacitación muchos chicos fueron a la Cruz Roja a Río Cuarto a capacitarse pasaban la noche allí en las ambulancias salían con las emergencias y se capacitaban en el momento cuestión de los siniestros bueno se hizo un montón de capacitaciones y nosotros fuimos haciendo también de todo o sea junto con otros bomberos fuimos armando y fuimos saliendo y bueno y así fue avanzando el grupo bombero y mantener siempre entre 20 y 25 personas que no es tan fácil pero fue una tarea muy dura momentos momentos muy lindos de compartir con buena gente ser solidario y poder brindar la mano a alguien que necesitaba y también momentos desagradables de ver personas accidentadas o fallecidas que no es agradable pero bueno son parte del favor de la compañía de la compañía que no es muy lindos y también no es muy lindos que no es muy lindos